¿Están todos? Sí, sí. ¿Ya no se van a salir corriendo como opas? No, no, no. Muy bien. Voy a seguir leyendo. ¿Dónde me quedé? Ah, ya. Si quieren honrar mi memoria, ¡vénganme! Acaben con la Francisca y toda su familia. Esa es mi última voluntad. Sin embargo, existe la pequeñísima posibilidad que mi muerte haya sido natural. En todo caso, yo ya estoy tranquila. Hice todo lo que tenía que haber hecho en esta vida, salvo ver a la Francisca morder el polvo de la derrota. Amé a dos buenos hombres. Pero a Gilberto lo quise más. Tuve tres hijos excelentes que espero encaminen sus vidas correctamente. Tuve nietos maravillosos y voy a tener una bisnieta que lleva mi nombre. ¿Qué más puedo pedir? Lo único que les pido son dos cosas. Manténganse unidos. Todos. Charo, ahí te los encomiendo. ¿Cómo? No, no, debe haber un error. O sea, ¿cómo va a encomendar a la familia de Charo si ella ya se va? Opa, ya eséme. Charo, tú eres la única a quien puedo dejarle el timón de esta familia. ¿Y yo? Opa, ya eséme. A ti, reina Pachas, a ver si aprendes un poco a ser como la Charo. Manténganse juntos y háganle la vida imposible a la Francisca y toda su familia. Ya escuchaste a la vieja, Charo. Te necesitamos, Charito. No, puedes dejar solos. Es que yo... Charito, es la última voluntad de doña Nelly. Charo. Está bien. Yo me quedo. Pero creo... Creo que para eso va a ser necesario que llevemos la pieza en paz. Felizmente no pasó nada que tengamos que lamentar. Tengo que vengarme de Nicolás donde más le duela. ¿Y no usaron el bendito querosene? Sí. Bueno, es como dice Grace. Ellos solamente lo hacen para asustar. Nunca aprenden el querosene. Venganza. Vivimos... Ay, Nicolás. Ay, Nico. ¿Qué? Sí. Sí. Ay, Nico. Ay, Nico. Sí. 內 murrado. Agua... ¡No! ¡Nú Godred, tú! ¡No! ¡Pues a cerrar ya hermanito! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hasta mañana papito. Hasta mañana hijita. Hasta mañana sobrinos. Hasta mañana tía. Hasta mañana tía. Hola. Hola. Qué bien ardió la tabla de Ricolás, ¿no? Ok, ok, señoras y señores. Todo el mundo preparado. Porque llegó el baile de Landestruz. ¡Ey! 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 Es tu casa. Y la familia siempre tiene que estar unida. Yo lo sé. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches Lucho. Mi familia. Hasta mañana Tere. Hasta mañana tía. Esta me la pagan Lucho. ¡Me la pagan! Ya pues, mamá, apúrate. Voy a llegar tarde a la universidad. Entonces mañana te levanto más temprano. ¡Chirle! Sí, mami. Pásame la crema arreglatante esa, la fina que compré el otro día. Ay, ay, apúrate, apúrate. Porque yo solo uso cosas finas. No como esta gente huachafa que vive en esta casa. ¡Ay! ¡Ya te lo aguanto, mamá! ¡Ya te lo aguanto! Nuestra madre nos pidió estar más unidos que nunca, Tere. Todo sea por mi mamita. Pero un mes más, un mes más y yo... Ya, apúrate, apúrate, apúrate. ¡Bueno! Todos estamos creciendo. ¡¿Quién frega?! ¡Tú crees, mamá! ¡Ah, pasiquita, pasita! ¡Mamá, todavía no te has metido en la ducha! ¡Shh! No, es que luego para molestar a la fingidaza. ¡Ay, pero nosotros también estamos esperando! Ay, ya, 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 ya salgo, ya. ¡Vámonete, mamá! ¡Vámonete! ¡Veinte minutitos más! ¡Por el ojo! ¡Vámonete! 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 ¡Vámonete!